Nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Te voy a dejar el siguiente mensaje para que aprendas a valorar lo que tú ya tienes. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente solamente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro y feo, que era por eso que la gente no se acercaba a verla. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediatamente de ahí. El sapo un poco triste pero muy obediente dijo, está bien, si así lo quieres, así será. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita. sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces, vaya, te ves muy mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó, es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me las comía, esas hormigas ni por aquí pasaban y por eso era que siempre era la rosa más bella del jardín. Moraleja, muchas veces desperdiciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos que ellos o más increíbles que ellos o que simplemente no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar y nadie debe menospreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera nosotros seamos conscientes. Si te gustan estos mensajes psicológicos, suscríbete.